Bueno, aquí estamos grabando otro video más desde aquí de la Plaza Libertad Gracias a todos los que están siempre pendientes de mis videos vamos a ver allí que que grabamos que encontramos aprovechando quizás este video venimos allí para hacerle una entrega a San aquí miren San vamos a estar aquí un ratito aquí anda Santos vamos a aprovechar este video para entregarle allí a Santos estamos con Santos estamos con Santos saludos a todos los que van a ver este video estamos Santos todo bien saluditos a todos allí saluditos para Dalili el vacantillo estar enamorado para Steven, Robertillo y para otros más muchas bendiciones para todos allí sí, ahí estamos gracias a todos los que van a llegar a ver este video desde aquí de la Plaza Libertad en este video venimos allí a hacerle una entrega a Santos de parte de Ana Ligia y que le mandó allí para una ayuda y le manda también cinco dólares a su hijo le manda cinco dólares así que le vamos a hacer entrega le vamos a entregar cabalos 30 ya después se los da usted ahí a su hijo 30 dólares le estoy entregando a Santos miren gracias gracias mamá por esa bendición y ese gesto que me ha dado se lo voy a agradecer mucho muchas bendiciones mamá que si esto se lo multiplique a 100 por uno verdad pues y dándole también gracias allá Don Hermel que le hacen entrega ahí de 30 dólares gracias Don Hermel de ahí también para usted verdad porque siempre verdad en el canal pues siempre han apoyado a la gente verdad también hay como los suscriptores ahí verdad y pues muchas bendiciones para todos ahí gracias mamá por esta bendición que ahí le doy los cinco dólares a mi hijo ahí oiga gracias sí como dice Santos allí gracias allí porque una parte también gracias a mí porque por parte de mí es que los conocen a ustedes o sea por parte de los videos gracias que yo grabo verdad y también gracias a las personas que sale el dinero de ellos que ayudan estaba revisando unos comentarios que si la gente siempre ahí comenta que dice de usted que no trabaja que solo esperando pero igual la gente o sea son personas que no colaboran nada que pero o sea nos vamos a quedar ahí con las personas que siempre aportan ahí yo le agradezco también a las personas ahí que están pendientes y pues para algunos que también dejan sus likes sus comentarios ahí pero también a las personas que te ayudan como Ana Lili el Papastillo y pues hay muchos también más ahí que aportan que dan un granito de arena pero gracias mayor viene también que todavía están unos días ahí verdad de lo que le ha pagado ahí que le pagó 50 dólares gracias a Dios pues por lo menos damos gracias a Dios por ellos porque sinceramente verdad a veces gracias a ellos porque también Dios les toca el corazón a ellos gracias también a ellos muchas bendiciones que Dios también les bendiga que me les tenga con bien a ustedes su familia sus hijos ahí sus hijas se tienen también ahí sus madrecitas quien tenga viva todavía muchas bendiciones para ellas espero pues que estén muy bien que Diosito pues me les vaya cuidando las enfermedades despacio verdad yo sé que ustedes bien saben que a veces no es yo solo pero Dios siempre pone manos pues siempre da la curación para todo al ver que se lo manda ahí uno y que le pide verdad igual verdad me siento agradecido verdad por eso me dio mi mamá a Nalile verdad porque no no solamente le puedo decir a Nalile porque ella es como una madre siempre ha estado al pendiente de cualquier cosita pues gracias ahí por este gesto y muchas bendiciones para todos y aquí le vamos a dar un relámpago a don Ermer ¿de qué son esos? estos son de de leche yo lo que le quito es el dulce que no lo puedo masticar me quito tú ya bueno entonces nos vamos a dejar hasta aquí este video gracias a Nalile por mandarle 25 dólares a santo y 5 para el hijo de él gracias a todos los que van a estar pendientes ahí se lo voy a dar porque él bien contento él porque me dijo cuya papá mi mamá mi otra mamá me va a pagar unos 5 pesos para llevar a la escuela mañana así hoy una mañana llegó y me pidió una cora porque yo ya no tenía mamá lo más que tenía eran unas 2 cora mi hija de 2 cora le di a él y ahí me puse a limpiar trasmanal para ir a comprar una leche que me costó 40 centavos y esa fue la que me tomé la mañana me cayó bien eso fue mi desayuno más leche sí una leche sí sí le cae bien a uno aunque si uno se toma un café le cae muy pesado es verdad pero igual una leche le cae bien bonito a uno y es rico siento que yo sentí como que me dio un poquito de fuerza la leche porque me levanté a las 5 y medio ya estaba levantado y a esta hora se levantó un niño porque él se va a las 7 y media se va para la escuela bueno entonces vamos hasta aquí este video gracias a todos los que van a llegar a ver este video de aquí de la plaza de libertad gracias a todos los que ven siempre dejan sus comentarios y pues nos vemos en otro video más gracias a todos gracias